En los últimos años, las cocinas se han convertido en el corazón de nuestras casas y hoy os quiero presentar un par de cocinas modernas, elegantes, nada ostentosas. Esto sí, con isla en el centro, ideal para desayunar por la mañana o tomar un café en un rápido recreo. ¿Qué os parecen estos espacios tan modernos y espectaculares? ¡Gracias por ver el video!